¿Qué tal? Bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Bueno, me desmonté un transformador. Quise aprovechar el alambre. El alambre es calibre 21. Tiene 150 vueltas. Utilicé unas ferritas de un centímetro por 1.5. Estas eran unas ferritas de una cocina de inducción. La aproveché, que las tenía recicladas. ¿Qué sucede? Que hacen una pregunta sobre un parlante que quiere quitarle algo de medios porque resaltan demasiado los medios. A veces la frecuencia media, si no está bien filtrada, chilla, fastidioso, molesto. Y la persona quiere que se resalte un poquito más lo que son las frecuencias bajas en ese parlante. Para ello, pues vamos a recomendarle este tipo de bobina de 1.7 miliherrios. Nos da buenas frecuencias bajas. No va a dar un súper bajo, pero por lo menos lo que él quiere le va a venir de maravilla. Y también le vamos a poner el condensador, este de 88 microfaradios. Luego lo probamos para que vean cómo funciona y cómo también en este filtro nos da unas buenas frecuencias bajas. Decía una persona, no, con el solo condensador es suficiente. Esto es un filtro, cuando ya lleva un condensador, es un filtro de segundo orden. Los ingenieros, yo no soy ingeniero, los ingenieros, en los libros que yo he leído y que he visto, cuando ya son filtros de cruce o disuelos de frecuencia más avanzados, ellos por lo general, a parlante, a medio, a Twitter, llevan sus bobinas complementadas con condensadores. Uno nunca ve un filtro de cruce o un divisor de frecuencia o crossover de 3, de 4 orden, solo de condensadores. Uno lo ve con sus bobinas. Entonces no es que sea un capricho de uno ponerle condensadores o no ponerle. Ya está a criterio de la persona. Que se puede dañar el equipo, no, no se daña, pero para que trabaje en una frecuencia buena y nos dé un buen sonido, pues lo más lógico es complementarlo, que para eso se hacen los cálculos. De lo contrario, pues nos diría, no, pon la condensadora y ya está. Pues eso lo hacen. Hay gente que lo hace. No los critico, no los cuestiono. Pero para que el filtro de cruce o bajo sea más efectivo, lo correcto es poner condensadores. Luego hacemos la prueba. Voy a mandarle sonido para que ustedes lo escuchen. Voy a mandarle sonido para que ustedes lo escuchen. Voy a mandarle sonido para que ustedes lo escuchen. Voy a mandarle sonido para que ustedes lo escuchen. Bueno, ahí está la prueba. Nos genera, con esta bobina sola, nos genera bajo, pero ya cuando utilizamos el condensador puenteado, con el positivo y negativo, nos va a generar más bajo. Lo que hay que tener en cuenta es, esto para un equipo pequeño, no es para un equipo potente. Si queremos ponerlo en un equipo más potente, lo más recomendable es no ponerlo con ferritas, que sea núcleo de aire, y el alambre va a tener que llevar más cantidad de alambre y tiene que ser grueso para tener buena potencia. Lo mismo los condensadores. Los condensadores, por ejemplo, estos son electrolíticos, vienen a 100 voltios cada uno, pero lo recomendable es que superen esos valores, que no tenga 100 voltios, sino que tenga 200, 250 voltios, según la potencia que ustedes manejen, para que lo tengan en cuenta. Bueno, chao, un abrazo para todos.